Hasta Tampacalle, en Joder, ya oiga Claro que sí, por aquí es un abrazo para todos los amigos que por ahí se encuentran Una gran región americana Esperamos que por ahí pronto estén con nosotros Los años de toda esta pieza, mi hija Vamos a decir que vamos, 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 vamos Saludos a la maestra Viri Solano De la sección número 22 De parte de Sinobio Mil gracias Salve, preco padre Y nos vamos a ver muy bonito Un corridazo Algo que dice que va a ser Salve, preco padre En la lista para para toda la gente chacalosa de esta noche ¡Ey! 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 Me dijo un tronche de la noche que fuéramos tan largas Que no me tuviera miedo, que no me pasara nada No vi muy desesperado, traía la nariz amada Estuvimos con el salto, que atrás y por la noche Me dijo que se la pase y yo ya no me dejaba nada Al cabo yo soy el que el que el que el que el que me da me da sonar Me gustó ser para mí, al poco rato me digo Yo quiero echarte la mano, una cama más corta te vas hizo El día que te mueras quiero, que vayas al paraíso No sé ni cómo le hicimos, yo le conseguí una grata Se fue con otra chicharrazo, de la que llamaba el papa Me dijo, vive la vida, en un rato se te escapa Y échale, estruendo No te preocupes de nada, ya tengo todo arreglado Te salgo todo bien conmigo, olvídate del infierno Lo tengo todo arreglado, con mi compadre San Pedro Me dijo el otro día, seguimos la borracha Sato, cucada y pase, disfrutamos la vacina El día no quedó tirado, dijo la lengua de fuera Se fue con otra chicharrazo, ya casi de madrugada El paso está muy bueno, de las piedras y gatas Respiraba muy tranquilo, y a su raíz te escapa ¡Eso!